No, 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 la que están lejos se quieren oír. Pero bueno, de hecho los grupos grandes son Hawái y Catedral. ¡Ay, qué bonita es esta vida! La gente que está la fuerza, la gente que está en la ciudad. Pero la gente que nos quiere siempre hay alguien que nos guida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es la 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 vida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es la vida!